En Mateo 4, del 23 al 25, se nos cuenta los inicios del ministerio público de Jesús y dice que las multitudes le seguían y le llevaban a los enfermos, a los endemoniados y Jesús los sanaba. Lo que yo estuve pensando al leer este pasaje es que esa misma multitud que por los milagros seguía a Jesús, también al final de su vida ellos estuvieron gritando, ¡Crucifícalo! Así mismo, en nuestro tiempo, hay mucha gente que sigue a Jesús por los milagros que han recibido o por los milagros que esperan recibir, pero eso no es una garantía de tener una fe verdadera. Porque los verdaderos discípulos de Jesús no los siguen por lo que van a recibir de Él en esta vida terrenal, sino que los siguen porque reconocen que son pecadores y que necesitan del perdón y de la misericordia de Dios y porque han descubierto en Jesús el sentido de la vida. Gracias por mirar esta serie de videos de reflexiones en un minuto. Quiero recordarte que puedes ser parte de la Academia de Estudios Bíblicos Todoteos. Al inscribirte en nuestra página web te dejo el enlace en la descripción de este video.